¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo ¡Diamantito! ¿Qué está pensando en el diamantito? Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! No hay crack exe soy yo No te hagas popo Voy a hacerte reír solo como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación ¡Diamantito! Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás subir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás En paz, 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 paz Quiero que sonrías Más, más, más Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás En paz, 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 paz Quiero que sonrías Más, más, más Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás En paz, 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 paz Quiero que sonrías Más, 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 ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Más, 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 más Sonríe más, no sufrirás Y morirás, descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Me cuesta creer que ahora sea así No quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Lo que me hizo sonreír Es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir Y vivir para sufrir Y vivir para sufrir Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Vivir sin miedo Vivir sin miedo fue mi elección Perderlo todo, la condición Pero ahora me doy cuenta De que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás No te extraño a mirada Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza, ten valor, avanza, y al futuro tú podrás conquistar. Siento el universo contra mí, no encuentro la forma de ser feliz, perdí la batalla pero este no es mi fin. Desde hoy por lo que quiero lucharé, mis sueños de nuevo te seguiré y prometo que nunca jamás me rendiré. Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas, si logras pararte, por eso quiero caer, ponerme en pie y aprender a usar mi poder. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, en ti debes de tener confianza, no te dejes controlar, no le tengas miedo a volar. Ten, siempre hay fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza, ten valor, avanza, y al futuro tú podrás conquistar. Al final has venido, ¿eh, Mike? ¿Acaso crees que puedes derrotar a un extra? Pues sé, porque a diferencia de ti, yo tengo mucho que perder. No me doblegaré ante ti, aunque me quieras hacer feliz. Me quitan las cosas que forman parte de mí. Nunca más ignoraré mi corazón, pues esa no fue la solución. Con dolor, yo aprendí esta lección. Frente al miedo, tú eliges, es simple, solo hay dos opciones, pelea o te rindes. Pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar y luchar hasta el final. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, en ti debes de tener confianza. No te dejes controlar, no te dejes controlar, no le tengas miedo a volar. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, avanza, y al futuro tú podrás conquistar. Es muy débil, pero su voluntad se equipara a la mía. Es muy débil, pero su voluntad se equipara a la mía. Es muy débil, pero su voluntad se equipara a la mía.